Y que onda mis amigos de YouTube y mis amigos gamers, como les va, aquí son Verán que señores, otro miércoles, miércoles de autos en todos ustedes, bienvenidos Y el día de hoy es un miércoles de autos diferente ya que estaremos grabando de noche Y no, tampoco no es un blog al volante, ni un miércoles de autos común y corriente Me visitaron unos cuates y espero que sea algo bueno Vamos a ir a grabar un coche que a mí me encanta, un cuate de un grupo que ya conocen ustedes de Road Kings Pues sabrán que hay chavos que traen unas navesotas muy muy fregonas Y el día de hoy me dijeron, alguien quieres conocer mi auto Y yo dije, claro, vamos a ver que auto es chavos Y arrancamos con este miércoles, miércoles de autos A la madre, tenía muchísimo que no venía para esos rumbos chavos, eh Ando en medio de la nada Van a sacar, no, aquí en Periférico chavos Voy aquí por Periférico, cerca del Trombo Mágico Acá me visitaron, estoy muy lejos de donde vivo yo Pero bueno, todo sea por un buen miércoles de autos chavos Así que déjenme, agarro este puente que nunca lo había tomado en mi vida Ahí está la fregada, el periférico por cierto Digo, para variar con México en Bachelajara chavos Pero bueno, ahorita que lleguemos les digo pues de qué trata este miércoles de autos Ok Miren chavos, un Golf Tuning No tengo nada en contra de las calcas así, pero no sé, no me gusta mucho que digamos Chavos, creo que estoy perdido El mapa inclusive ya no marca que es calle aquí Prácticamente se nos acaba de terminar la calle, pero acá continúa Creo que sé dónde andamos Más sin embargo Estoy adivinando nada más Pero según yo es una calle relativamente nueva por esta área Que no conozco muy bien, pero estoy seguro que Pues ya vamos casi en camino Déjenme, me quito los cargos que tengo atrás Porque pues se lo estupen bien despacio Pero ya me lo llegamos chavos Bueno chavos, ya llegamos Bueno veo un AMG por acá Pero Estaba buscando Has llegado a tu destino Ya lo sé tío, pero no encuentro a estos cuates, vamos a ver Es nada más papá eh El Manhart chavos El M4 Mustang S3 Y acá está un mito de huevo eh Pinche frío chavos Vamos a estar tocando ahorita, pero bueno Les cuento rápido La verdad es que no tengo nada que grabar para este miércoles Así que decidí Llamarles a algunos amigos de De Rockings Para que me echaran la mano con sus carros Llegaron algunos ahorita Vemos acá este Mustang Está hermoso Acá están los tres de este Chavo que también nunca puede faltar aquí en Rockings Otro Mustang Hoy es día de De caballitos eh Y acá nada más Como les dije chavos Yo vengo Vengo por este carro nada más Porque Quiero convencer al dueño No le diga nada Pero quiero convencerlo De que me deje manejarlo A ver si se arma Y acá está El Manhart también Este es un M235 Pero por qué le decimos Manhart chavos Porque trae Un body kit ampliado Si se fijan Está mucho más Como más anchito O sea está como más Chonchito Y es que La verdad es que está hermoso Tiene un body kit Y aparte Incluyendo con sus emblemas De Manhart Ahí está Entonces que decidieron chavos Esto es a ver que Que se arma con los carros Y es que decidan los chavos de Rockings Ok chavos Vamos a ir a otra ubicación Diferente La cita únicamente Fue como en esa casita Y ya de ahí Pues vamos a ver A donde nos A donde nos lleva la gente Nada más que hermoso En ese M4 Me voy a callar Para que se den el motor Ordenamos M4 Chavos ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a grabar un video para que no se vea Ok, chavos, pues le van a dar un jale, el M4 contra el Manhart Voy a grabar un video para que no se vea Voy a grabar un video para que no se vea Voy a grabar un video para que no se vea Voy a grabar un video para que no se vea ¡Gracias! 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 Gracias.